Amigos, estamos hoy 13 de abril del año 2014, a 12 años de aquel otro 13 de abril que devolvió la vigencia de la Constitución, devolvió la democracia y devolvió al presidente Chávez al puesto para el cual el pueblo venezolano lo había elegido. Estamos en el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores, y nos acompaña en la primera entrevista que concede en su condición de primera combatiente de la República, Cilia Flores. Le damos las gracias por esta oportunidad. ¿Cómo está, primera combatiente? Bueno, Ernesto, aquí en medio de tantos recuerdos, en este sitio en donde nos comentaban hace un rato que fue el aló presidente del 7 de abril, cuatro días antes del golpe de 2002, y aquí estuvo el comandante Chávez, recordando todo lo que fue ese 11, el 12, el 13, todo lo que fue el comportamiento del pueblo, cómo el pueblo glorioso logró el milagro. Y entonces, bueno, aquí agradecida también por esta invitación y bueno, dispuesta a responderte tus preguntas, reportero Ernesto Villegas, y también como sé que tú eres protagonista y testigo también de estos hechos, también te haré preguntas entonces. Bueno, como no, lo haremos mutuamente. Mire, hay quienes no entienden por qué la necesidad de recordar estas fechas, y dicen, bueno, los chavistas hablan mucho del 11, del 12 y del 13, ya hace tanto tiempo de eso. ¿Qué dice usted? Yo creo que esto es una etapa que no ha culminado. Así como estamos en la era bicentenaria, esta etapa de la revolución es una etapa continua. Y la derecha ha tratado por todos los medios de que pase la página, y lo dicen, pero pasen la página. Y es imposible, es imposible porque fue una vivencia que nos sirve a nosotros para que diariamente estemos trabajando para que más nunca ocurra un 11, que nos sirve de experiencia para saber hasta dónde puede llegar un extrema, una oposición extrema, hasta dónde puede llegar. Porque fíjate que lo que nosotros vivimos el 11 de abril, el 12 de abril, no podíamos imaginárnoslos. Nosotros sabíamos que teníamos una oposición que estaba ansiosa por el poder, pero no pensábamos que tuvieran tanto, no tuvieran escrúpulos para buscar el poder por cualquier vía. Y por eso, cuando empezaron a surgir los muertos del 11 de abril, en principio nosotros no pensábamos que eso podía ser cierto. Nosotros estábamos, fíjate, Ernesto, ese día 11, yo era diputada de la Asamblea Nacional, jefa del bloque del cambio, junto con Nicolás Maduro, y ese día teníamos sesión. Estaba William Lara presidiendo la Asamblea Nacional y se decía que venía la marcha hacia Miraflores, la marcha de la oposición hacia Miraflores. Aquí en Miraflores, desde días antes, estaba el pueblo alrededor de Miraflores, los protectores de Chávez, las protectoras de Chávez. Y entonces, nosotros decíamos, no es imposible, ¿cómo esta gente se va a venir para acá? Si aquí también hay una multitud de pueblo acompañando al presidente Chávez. No lo pensábamos, y sin embargo lo hicieron, y se vinieron. Nosotros estábamos en una tarima allá afuera, porque los diputados suspendimos la sesión y nos vinimos en marcha para acá, para Miraflores. En la tarima que estaba aquí afuera, estábamos pues hablando con el pueblo y tratando de controlar al pueblo también, que estaba pendiente de esa movilización de la derecha. Cuando nos empiezan a decir que estaban cayendo muertos en Puente Yaguno, nosotros pensábamos que era mentira. Decíamos, no, dejen de estar corriendo rumores, eso no puede ser. Cuando vemos a las primeras víctimas, en brazos de quién, del mismo pueblo, traían a las víctimas y vemos que casi todas las víctimas con tiros en la cabeza, producto de francotiradores. Y nos dicen que en los edificios de la avenida Varal, debajo de Puente Yaguno, estaban los francotiradores. Y estaba la policía metropolitana también allí y la gente nuestra pues allí como protegiéndose. Después en los videos afortunadamente quedó el testimonio audiovisual, quedaron las grabaciones y pudimos ver la verdad de lo que pasó porque trataron de tergiversar y decir que la marcha llegaba hasta allí, que de Puente Yaguno le disparaban a la marcha. Y resulta que después se demostró que ahí no hubo marcha de la oposición, que ahí lo que había era un pueblo en Puente Yaguno que estaba siendo masacrado por unos francotiradores que los golpistas, que era la oposición que trataba de tomar el poder por asalto, había apostado allí para qué, para matar indistintamente a personas del chavismo o a cualquier transeúnte que pasara por allí, incluso en la avenida Varal, en la Oliari y cerca del Fermín Toro, también habían francotiradores y estaban matando a miembros de la oposición que estaban marchando. ¿Para qué? Para que entonces en medio de esa confusión, muertos de un lado, muertos del otro lado, una guerra y justificar el golpe de Estado que después ellos salieron a tratar de justificar. Pero bueno, nosotros estuvimos allí y acompañando al presidente Chávez desde Miraflores. Le propongo que nos detengamos en ese 11 de abril y vayamos unos días atrás. Usted, como lo ha dicho, era diputada, jefa de la fracción o de la bancada del bloque del cambio, que agrupaba al MBR y a otras fuerzas políticas aliadas allí en la Asamblea Nacional. De modo que tenía relación directa con los representantes de la vieja política y los parlamentarios de los nuevos partidos de esa misma vieja política que venían activando allí. ¿Había algún indicio en la conducta de estos grupos políticos que le indicara que podíamos ir hacia ese desenlace, hacia el golpe del 11 de abril? Sí, fíjate, Ernesto, que nosotros allí en la Asamblea Nacional teníamos mucho debate. O sea, todos los temas políticos los llevábamos allí y era una confrontación de dos modelos que se evidenciaba allí en la Asamblea Nacional. Pero unos días antes del 11 de abril del golpe de Estado, curiosamente todos los diputados del Partido Primero Justicia, encabezados por el diputado Julio Borges, renunciaron a la Asamblea Nacional. Ellos renunciaron a la diputación y exigían la renuncia del resto de los diputados, exigían la renuncia del presidente de la República, de los poderes públicos. O sea, coincidencialmente lo que fue el decreto de Carmonestanga. Entonces eso evidencia que ellos estaban en el plan. Ellos sabían perfectamente lo que venía y lo que se iba a hacer. O sea, que no fue casual que esa marcha trataran de desviarla, que ocasionaran muertos y que después salieran con un salvador, como supuestamente ellos llamaban al señor Carmonestanga, que por cierto después lo dejaron solo. El señor Carmonestanga no llegó solo, no llegó aquí solo al Palacio Miraflores. Él cuando se juramentó, se autojuramentó, él no estaba solo. Él llegó aquí porque fuerzas políticas y unos grupos militares, que después se supo quiénes fueron, porque salieron también allí al frente del golpe de Estado y ellos dieron, junto con las fuerzas políticas, pues estuvieron con Carmonestanga. Entonces aquí nosotros sabemos que muchos de los factores políticos estaban involucrados en el golpe de Estado, de manera activa. Otros quizás no estaban de manera activa, pero sabían y se quedaron callados. Y entonces también por omisión, también participaron en el golpe de Estado. ¿Quiénes? Entonces yo diría que, por ejemplo, Acción Democrática, Ramos Alú. Ellos en verdad siempre, o por lo menos en su discurso, estaban en contra del golpe y previo al golpe de Estado, ellos decían, Ramos Alú, decía aquí va a haber un golpe. Bueno, él dijo que conocía el decreto de Carmona con una semana de antelación, al menos. Sí, y decían que, y después que ellos estaban en contra, pero permitieron que eso se diera. Ellos permitieron porque ellos tenían que pararse, sin dejarse chantajear y decir, mira, aquí va a pasar esto, si sabían del plan. Si ese decreto de Carmona Estanga pasó por muchas manos, Brubercaría, otros constitucionalistas, imagínate tú, un decreto que era, con ese decreto se estaba consumando un golpe de Estado. Y entonces los constitucionalistas lo que hacían era ponerle esta palabra, quitarle esta palabra, y trataron de llevarlo a la constitucionalidad, cosa que era imposible. Y bueno, allí se materializó el golpe de Estado, en el momento en el que el 12 de abril se autorjuramenta a Carmona Estanga y disuelve los poderes públicos, deroga la Constitución, deroga las leyes del habilitante, 49 leyes del habilitante, las deroga Carmona Estanga. Y él no estaba solo. Lo que pasa es que después ahí fue que le vino el problema a ellos, porque cuando todos vinieron a tratar de repartirse, como ellos creían que era una piñata, el país para ellos lo que representa es una piñata, ellos venían a repartirse la piñata, y resulta que Carmona le dijo, no, usted no va para el baile, usted salga de aquí, usted vaya, vamos, vamos. Lo sacó, sacó a Carlos Ortega, que a todos los que querían un ministerio, lo fue sacudiendo, como se dice en el largo popular, lo fue sacando de la escena, y allí se empezó una confrontación interna, que no ha cesado. Por eso no podemos olvidar, porque es que todo lo que viene pasando de hace 12 años se repite ahora en este momento. En este momento ellos también están tratando de por las vías inconstitucionales acceder al poder, pero también el problema interno que tenían en aquel entonces, ahora lo tienen más agravado. Vamos a hacer una pausa. 11 de abril, estaban ustedes en la adyacencia del Palacio de Miraflores, con ingenuidad, ¿verdad? Pensando que no era posible que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Bueno, después de los muertos, el pronunciamiento de los militares, del grupo golpista que desconoció la autoridad del comandante Chávez, hubo un periodo de espera acá en el Palacio Presidencial. Ustedes permanecían con el presidente en este mismo palacio. Quisiera que nos contara cómo fueron esas horas, cómo fue el momento en que el comandante Chávez sale rumbo al fuerte Tiuna para quedar prisioneros y luego avanzaremos pues en el desenlace del 13, del cual se cumplen hoy 12 años y podemos abordar también algunos temas de política actual, ¿le parece? Vamos a la pausa y venimos con Cilia Flores, primera cometiente de la República.